¿Cómo están, cracks? Poco a poco James Rodríguez está retomando el ritmo de competencia luego de llegar a la Liga de Qatar y hoy jugó un gran partido en la victoria del Alrayán 4-2, marcando uno de los goles de su club. Además, la cuenta Colombiana Analytics asegura que fue el jugador con más pases clave, con un total de 5 y un acierto del 87% de sus pases. Creó una ocasión de gol y remató en dos ocasiones a puerta. Además, fue uno de los mejores calificados en cancha y jugó los 90 minutos. Así que ya empezamos a ver en la prensa la posibilidad que tiene de volver para jugar con nuestra selección. En España, Joan Mujica y Libertón Palacios jugaron todo el partido en la derrota de Leche frente al Alavés. En Italia, Di Salcedo jugó 76 minutos en el empate a uno de la Especia. Otro que sigue dando de qué hablar es Luis Díaz, pues aunque últimamente se ha especulado mucho sobre su futuro y sobre los grandes clubes que lo están buscando, el diario Yogo calmó un poco los rumores con esta publicación. Una fuente cercana al deportista negó que se esté equiparando tal hipótesis y asegurando que desde el cierre del mercado, en agosto, no ha surgido nada relevante sobre el futuro del jugador. Así que prepárense porque probablemente estemos viendo hasta ahora el principio de esta novela. Así que acá les estaremos contando lo que pasa con nuestro crack. Por ahora, en la Copa de Portugal fue suplente, pues los dragones salieron con un equipo muy rotado y aunque el guajero entró al 45, su equipo perdió 3 a 1. Mateo Zuribe no fue convocado por molestias. Y hablando de colombianos en el extranjero, Dilan Borrero tiene su paso a la final de la Copa de Brasil prácticamente asegurado, pero eso lo sabremos hasta mañana que se juegan los partidos de vuelta de las semifinales. Que por cierto, nuestros amigos de OneFootball están transmitiendo totalmente gratis en su aplicación. Y si aún no lo han descargado, les dejamos el link en la descripción para que además no se pierdan nada de sus equipos favoritos. Pasamos a Escocia, pues tras el gol 100 de Morelos con el Rangers, un jugador histórico de ese equipo, Barry Ferguson, salió a hablar del Búfalo luego de que hace un par de días en Fútbol Scotland publicara que era raro ver a nuestro jugador sin romperla. Y ahora en el diario Récord escribió Siempre dicho de Morelos, es un delantero de primer nivel, solo está atravesando una de esas etapas en su carrera. Y regresando a Brasil, luego de su lesión en el tobillo, Miguel Ángel Borja sumó 32 minutos en la derrota de Gremio por la Liga. Y otro que jugó, aunque en Argentina, fue Jorge Carrascal, que entró a la cancha al minuto 70 en la victoria de River. Y aunque tuvo una oportunidad clara de marcar, no lo logró. Y el diario le aprovechó para hablar de la jugada. Inventó un jugadón y quiso su gol en vez de asistir a Romero. Tapó el arquero, dejó pasar una oportunidad de recuperar confianza. Por otro lado, les contamos que nuestra selección femenina le ganó nuevamente a Chile 2-0 con goles de Alex Zavar y Manuela Vanegas como preparación para la Copa América que se jugará en 2022. En nuestro fútbol les contamos que la fecha 15 se cerró con victoria de Santa Fe 2-1 ante Huila. Y hoy arrancó la fecha 16 con el partido entre Envigado y Millonarios. Pero en la previa, Alberto Gamerot habló de la situación de Juan Carlos Osorio y el América, asegurando que en Colombia estamos acostumbrados a mirar solamente los resultados y no el juego en sí. Pero aprovechó para dejarle un consejo al técnico de la mechita. Ahí es cuando uno como técnico comienza a visualizar y a seguir trabajando, no a tener tranquilidad. Asimismo, hace pocas horas, América sacó un comunicado ratificando al profesorio en el cargo y dijeron. Las partes acordaron que si el objetivo de clasificar a cuadrangulares no se cumple, se rescindirá de mutuo acuerdo el contrato que actualmente mantiene el vínculo con nuestra institución, sin el pago de alguna contraprestación económica de las partes. Esta última parte porque, según Fútbol Red, si el club termina el contrato del profe, tendrían que pagar una indemnización de más de mil millones de pesos. Pero, ¿qué creen ustedes, cracks? ¿Será que la América clasifica y Osorio salva su puesto? Los leemos en los comentarios. Volviendo a los partidos, Envigado le ganó Millonario 2 por 1, con goles de Asprilla y John Duran. Los azules terminaron jugando con 10. Alianza Petrolera recibió al DIM y le metió tres goles, doblete de John Pérez y uno de Sebastián Acosta. Harlan Barrera le regaló su camiseta a un pequeño hincha que lo esperaba en la tribuna en el partido entre Nacional y América. Jormán Campuzano se desgarró el cuadricep y será baja durante algunas semanas. Miguel Ángel Borja y Hamilton Campas podrían volver a la selección, pues ya fueron bloqueados por Reinaldo Rueda para los partidos de noviembre. Chicho Arango reveló en entrevista que es hincha de Nacional. Según el periodista José Manuel Elgueta, Duan Vergara se perderá la final de la Conca Champions. Cracks, eso es todo por las noticias de hoy. Así que pasamos con el comentario destacado que lo hizo Daniel y dijo Ojalá Wilmar Barrios no tenga miedo de hacer esos pases en la selección como lo hizo hoy. Gran asistencia de Barrios. Bueno, yo a nivel personal creo que la función que le encargan a Wilmar Barrios en la selección pues es netamente defender, pero estaría genial que se atreviera un poquitico más a hacer ese tipo de pases como dice Daniel. Por ahora no es más, recuerden suscribirse, activar notificaciones, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Atentos que pronto anunciamos quién es el ganador de la camiseta firmada de Carlitos Vaca. Y no siendo más nosotros nos vemos en el siguiente video.